Hola que tal amigos de Café Caliente con Sammy Vlog, gracias por estar una vez más en este nuevo episodio Si es primera vez que están en este canal, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo También deja tu like, deja tu comentario Mi gente, usted sabe la situación que está pasando con la isla hermana Cuba Allá donde el régimen sigue oprimiendo al pueblo, el pueblo se ha lanzado a las calles a reclamar sus derechos, tienen falta de alimentos, medicamentos, alimentos, de todo Hay un régimen que está oprimiendo al pueblo y el pueblo se ha lanzado a las calles Y ya ustedes han visto varios videos y los artistas continúan sumándose y haciendo un llamado a la libertad del pueblo cubano Y en este caso se une Ricky Martin y Luis Fonsi, cantante puertorriqueño Y dice por aquí la información Ricky Martin y Luis Fonsi se han sumado al reclamo de otros artistas puertorriqueños que recientemente se han expresado apoyando a miles de cubanos que el domingo se lanzaron a las calles clamando libertad al gobierno Esto es muy importante, nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo en el día de hoy Expresó Ricky Martin en una publicación en Instagram Ajusta con un video de la protesta llevada a cabo en el país caribeño Continúa por aquí diciendo Llenemos las redes sociales antes de que quiten el internet en el país Ayuda humanitaria para Cuba ya Agregó el artista en sus redes sociales Así que esta es la situación que está pasando en Cuba Donde este régimen pues bastante se creen que tienen la razón Cuando ven que el pueblo está falto de cosas básicas De cosas básicas y siguen oprimiendo al país Y la forma que ellos tienen que esto no se sepa en el mundo entero Es cortando lo que es la comunicación, el internet Y ellos poner solamente lo que le conviene Cosas que solamente los benefician a ellos Y que se vean bien lo que es el régimen Se vea bien ante el mundo entero Pero es triste y lamentable Todas estas videos que han salido Toda esta información que sigue saliendo De estos videos que ya están corriendo por todas las redes sociales De la situación que está pasando en Cuba Y de las personas que los cubanos han tirado a las calles También en Miami se han unido varios artistas Y muchos cubanos a protestar en las calles Por la libertad de Cuba Así mi gente que esto sería todo por este nuevo episodio No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Activar la campanita de notificaciones Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio Patria y Vida Patria y Vida